Vamos a cerrar con este Popurri que grabaron con decreción Que están subidos por allá ¿Cómo se llama? Profesor Ya en las plasmas, están subidos por allá Este video que hicimos por allá con este combate Con este Popurri nos vamos a despedir A ver, chale serio Claro que sí, compadrito, ya lo tocamos Hace rato lo están solicitando para amigos Celoso y toda la bandota, compadrito Todos los de la Combi, Transporte Saludos cordiales Vamos a cerrar este Popurri aquí con el buen amigo Un beso, Domingo Valdivia Que pocas veces nos juntamos juntos Ahora que estamos aquí, estamos aprovechando Comparito, se llama Popurri Tecla Número 1, gracias por su apoyo A toda la gente que nos mira Gracias, suscríbanse a mi canal Serios Aminos, Tecla Show Un sentimiento Tu amor es el que me está matando Porque no lo puedo resistir Tu amor, en que yo sienta mi alma No quiero dejar de irte amando Porque tu amor no es sincero Quisiera que tú me hablas Quisiera que tú me hablas Y que eras tal que me amas Tu amor, el que yo siento en mi alma Me tiene triste mi gran cariño Cuando no estás Rompela Julio, rompela Julio Rompela Julio, Julián Sabrosura, sabrosura Y arriba la mina No me da pena Córtale al mundo El motivo de nuestra separación Esposa mía La ofensa tuya Me destrozó el corazón Era lo incierto Que eras mi todo Y por amarte Tanto me pagaste a ti Cuando en mi ausencia Con otro te veía Y yo inocente Nunca lo noté de ti Pero una noche Cuando él ya se marchaba Con muy sonriente Él te despedía Yo sentí rabia Y tristeza la vez Y mi alma triste Este celor se molía Rompela Julián Rompela Julián Rompela Julián Rompela Julián Rompela Julián Rompela Julián Y dicen que no debo quererte Que solo al pretenderte te causo mucho mal Lo nuestro no debe ser cariño Que solo es un castigo que me quieres dejar Y dicen que no debo quererte Que solo al pretenderte te causo mucho mal Lo nuestro no debe ser cariño Que es hecho preferible tenernos que olvidar Que digan Que digan lo que quieran Si yo hasta que me muera te voy a amar mucho mal Que digan Que digan ¡Sale! ¡Avivo de mi hijo Martínio! ¡Arturo Martínio! ¡Ah! 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 Y arriba las minas Ruchón de Salonda Ruchón de Salonda Ruchón de Salonda